La eliminatoria estaba empatada pero todavía debían disputarse 85 minutos. En ellos el sextao transformó su mejor juego y dominio en una victoria por 3 a 1. A los 10 minutos Arrien cabeceó para colocar la igualada en el partido. Y 17 después, Sabin Bilbao aprovechaba un riguroso penalti señalado al Lemona para adelantar al River. A partir de ese momento los sextautarras jugaron con tranquilidad, apabullando a su rival que solo pudo lanzar discretos contragolpes. El partido tuvo fases brillantes con numerosas ocasiones para el sextao hasta que en el minuto 76 Primi, que había sustituido a Barrio un minuto antes, tocó su primer balón para establecer el 3 a 1 definitivo.